Hoy es un gran día, tenemos la presentación del sexto trail de Eco Parque de Tras Mieras. Por nuestra parte, bienvenidos a esta que es vuestra casa y espero que este primer año de colaboración nos rega de intensivas colaboraciones en los años siguientes. Cuero, con sus cuatro pueblos, Isla, Duero, Suano y Castillo forman un recorrido de unos 27 kilómetros donde todo va a ser importante y donde nadie va a quedar a un lado. El viernes 1 de marzo comenzamos con nuestras oficinas solidarias, que es una prueba nueva, un tren nocturno cortito para disfrutar en familia. El sábado por la mañana tenemos el espacio para los más pequeñitos. Grítales, que si eres capaz... El Slow Nature Trail es otra de las novedades y entonces hemos decidido crear una propia prueba para ese grupo de gente que lo que quiere es disfrutar de la naturaleza, disfrutar del camino. Tienen seis horas para hacer 23 kilómetros, lo pueden hacer cada uno como de la gana, unos corriendo, otros caminando, otros haciéndose fotos y tomándose el bocataño. Realmente, pues acaba todo esto con la prueba principal, la carrera competitiva, el jefe de Isla, que son 27 kilómetros. Bueno, pensamos en el directorado Buscando Sonrisas, que trabajan mucho con el tema de niños y así sale su propio tema, pedimos una aportación a la obra social y aceptarlo. Dejar y abrazar la fe... Y ya concretando aún más, los ejercicios tres se van a indicar precisamente a esos bolsas que se han enamorado y que ahora mismo están limpios y sin tocar, se va a instalar ahí la decoración. Lo que buscamos es acercar el conocimiento teórico práctico que vamos en la obra, acercar el método científico a nuestros alumnos para que ellos puedan aplicarlo como un entorno real. Dentro de los deportistas, como se comentaba anteriormente, y bien decía Ramón, con la situación de cada uno. Yo quiero acabar, y voy a ser muy breve, también agradeciendo sobre todo a Rubén, al rector de la Universidad del Atlántico, que nos ha acogido aquí. Por supuesto a Ramón y a Rubén, que nos ha hecho lo posible este trail. Un abrazo enorme a Rubén, que agradecimiento a ella, porque siempre ha estado... Desde el minuto uno, ya llevamos unos cuantos trails, ¿eh? Entrar el trail a la Universidad, pues no lo he visto nunca. Hoy es el primer día que he visto la carrera, que he ido a la Universidad. Bueno, qué más, aparte de la organización, también, también suma mucho el buen trato al corredor, el buen trato al corredor. Esta carrera lo reúne. Gracias. 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 Gracias.